Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Estuvimos realizando unas compras en tiendas Carnemar de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. La dirección es Independencia y 20 de noviembre, Colonia Santa Rosa. Un galón de vinagre blanco marca Royal, $31 pesos. Unas medias noches bimbo de 12 piezas, $35.50. Un pan blanco rebanado marca Nature's Best de 24 rebanadas, $27.90. Una salchicha Frankfurt, $35 piezas, $94.50. Un big pack jamón rebanado redondo de 800 gramos cada paquete, $93.90. Tocino báforo ahumado, el kilo está a $169.90. Traje 1 kilo 850 gramos y fueron $314.32. Carne de res para deshebrar, el kilo está a $117.50. Traje 2 kilos 588 gramos y fueron $304.09. Pechuga de pollo premium, el kilo está a $89.90. Traje 1 kilo 582 gramos y fueron $142.22.